Nos encontramos en la carrera 50 cuyo sentido actual es norte-sur el cual a partir de mañana 21 de marzo cambiará a sur-norte Otro de los cambios que se darán en sentido de movilidad es el de la carrera 47 la cual actualmente es sur-norte y cambiará a partir de la misma fecha a norte-sur Le preguntamos a los conductores que tal le parecieron los cambios viales y esto nos dijeron Esto está muy complicado porque hay mucho tráfico, esto es lo que hace que enreda más la ciudad Raro, no sé cómo irá a quedar ahora los trancones, porque si está aquí bajando la otra red de vías Si es para mejorar, si es para mejorar la movilidad, perfecto Vamos a mirar para ver qué pasa, para ver qué pasa con este tráfico por aquí porque es pesado ese Eso no va a servir para nada amigo Existen varios puntos neurálgicos debido a estos cambios de sentidos viales Uno de ellos es el empalme de la carrera 52 hacia la carrera 50 a la altura de la calle 69 El cual se verá obligado a tomar el sentido de la misma carrera que será sur-norte Gabriel Salazar, elámbito.com Elámbito.com